El síndrome de Balint es un cuadro médico provocado por la presencia de lesiones cerebrales y caracterizado por diferentes alteraciones vinculadas al control visual que dificultan e incluso impiden el uso adaptativo de dicho sistema. Ello puede suponer un grave perjuicio para la vida cotidiana de la persona que podría perder gran parte de la funcionalidad. Este síndrome lleva el nombre del neurólogo húngaro Red Sobalint, quien lo describió por primera vez en 1909. Se compone clásicamente de la tríada de simultagnosia, apraxia oculomotora y ataxia óptica. La simultagnosia o simultanagnosia es la incapacidad de reconocer y clasificar objetos cuando aparecen juntos, pero pueden reconocerlos cuando aparecen solos. En el síndrome de Balint, la simultagnosia suele implicar graves alteraciones funcionales para el paciente que la sufre. Los pacientes no pueden ver más de un objeto a la vez. Son incapaces de percibir el cuadro completo como uno solo y extraer de él un significado. Por ejemplo, cuando se les presenta una imagen de una mesa, una silla y un florero, es posible que solo informen de una cosa a la vez. Cuando su atención se desvía hacia otra cosa, solo pueden identificar esa cosa. Los otros objetos desaparecen. Tienden no solo a no reconocer adecuadamente los objetos, sino que tienden a desorientarse y tropezar con obstáculos cuando se desplazan, ya que pueden atender solo a unos pocos elementos de la escena visual, ignorando completamente todos los demás. A menudo, tienen dificultades para leer, ya que implica ver más de una palabra a la vez. La apraxia oculomotora es la incapacidad para controlar los movimientos oculares voluntarios, de mover voluntariamente los ojos, aunque los ojos pueden moverse espontáneamente en todas las direcciones, pero no lo pueden hacer de forma voluntaria. Los individuos afectados tienen dificultades para dirigir la mirada hacia los estímulos visuales periféricos, aunque los reflejos oculares básicos, como reflejo de parpadeo, pueden estar intactos. Esto implica una exploración visual desorganizada, errática, con tendencia a fijar la mirada en puntos irrelevantes, alejados de la escena visual, lo que dificulta enormemente el reconocimiento. La ataxia óptica implica una dificultad para guiar la acción a través de la información visual. Es una disfunción en la capacidad de mover los ojos y las manos en respuesta a la información visual. Las personas con este síndrome pueden tener dificultades para alcanzar y agarrar objetos en su campo visual, incluso cuando los pueden ver claramente. Los pacientes pueden hacer movimientos precisos con sus manos si están los ojos cerrados. Por lo tanto, el problema no es visual, ya que ven bien, ni motor, ya que sus manos se pueden mover correctamente, sino visuomotor, emergiendo el problema sólo para los movimientos realizados bajo guía visuales. En el síndrome de Balint se da la confluencia que implica un trastorno del movimiento, ataxia, que es específicamente visual, óptica. El síndrome de Balint parece ser una disfunción perceptivo-motora, que afecta la corteza heteromodal de las áreas occipitoparietales dorsales bilaterales, generalmente como consecuencia de una encefalopatía hipóxico-isquémica o como resultado de algunos traumatismos craneoencefálicos. El síndrome de Balint es el resultado de una lesión cerebral severa, así que el tratamiento está dedicado a mejorar e intentar recuperar las funciones perdidas a partir de la rehabilitación. En la mayoría de casos se emplea un enfoque centrado en la terapia ocupacional, sea mediante medios tradicionales o mediante el uso de nuevas tecnologías. Debe ser un tratamiento que permita, en la medida de lo posible, disminuir las dificultades del paciente y potenciar sus habilidades. También suele ser necesario en algunos casos el asesoramiento y tratamiento psicológico. Es posible lograr cierto tipo de recuperación, si bien dependerá del tipo de lesión que haya causado el síndrome, del estado de las neuronas dañadas o aisladas, y del uso de estrategias de tratamiento que permitan recuperar o compensar las funciones típicas de las áreas lesionadas. Finalmente recordemos, pues, la tríada característica del síndrome de Balint, simultagnosia, apraxia oculomotora y ataxia óptica. Tríada. 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 Gracias.